Buenos días, estimados amigos y lectores de Proceso y.com, el periódico El Puerto. Pues nos encontramos esta mañana de visita aquí en el Palacio Municipal con el alcalde Julián Zacarías Curi, que pues de cara a su primer informe de resultados, pues nos viene a comentar pues un balance, un balance de este primer año de trabajo, de intenso trabajo que viene realizando aquí en el Ayuntamiento de Progreso, en beneficio pues de todo el municipio. Buenos días Julián. ¿Qué tal Óscar? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Alcalde, un balance de lo que has seguido haciendo desde el inicio de esta administración, ya cumpliendo un año de trabajo. Pues mira Óscar, lo más importante es que iniciamos organizando todos los temas que estaban pendientes en el municipio. Dio mucho trabajo el arranque, es recordar y considerar que cuando iniciamos hace un año los vehículos para dar servicios públicos ni siquiera arrancaban, los vehículos de la policía todos estaban en mal estado y eran muy pocas unidades y en temas de agua potable teníamos agua una semana y todo el mes, el resto del mes no las cortaba el suministro eléctrico por falta de pagos a CFE. Y pues gracias a Dios, con mucho esfuerzo hemos estado haciendo mantenimiento con respecto a SMAPAP, mantenimiento a diferentes tuberías, bombas, habilitándolas. En el informe les puede dar un panorama más amplio de todo lo que se ha hecho al respecto. No hemos tenido un solo corte al suministro eléctrico, lo cual quiere decir que las finanzas perfectamente daban para poder mantener este tema y pues estamos trabajando con mucho orden para sacar adelante al municipio que tiene muchísimas necesidades, muchísimas carencias como todos los municipios, pero estamos de nuestra parte haciendo todo lo posible por mitigarlas. ¿Cómo se siente Julián Zacarías en este primer año de trabajo? ¿En tu persona, en tu personal que siente satisfecho de lo que están logrando? Mira, me siento contento, Oscar, contento con el equipo de trabajo, gente que se ha involucrado, muchas personas que ha sido su primera ocasión que participaron en política y entendieron que están para servir y dando su mejor esfuerzo. Yo creo que esa es la parte fundamental de que hoy el municipio está avanzando, la mayoría de las direcciones son gente nueva, gente que quiere demostrar que puede sacar adelante a Progreso, porque todo esto no es solo Julián Zacarías, hay un equipo atrás de esto que son 1.400 personas, muchos pues son inclusive las personas que se pasan barriendo desde las 5, 4 de la mañana, que mientras nosotros descansamos lo único que queremos es despertarnos y ver Progreso Limpio. Todo mi admiración y valor para el trabajo de estas personas y te digo, yo creo que lo más importante es la comunicación que he tenido con ellos, muestra de eso, es todo el apoyo que han tenido los diferentes sindicatos con un servidor, la foto que tuvimos hace un par de días con todo el grupo de trabajo, te puedo decir que la gente está contenta en la administración, se ha apoyado también a las familias de los policías, hemos buscado como darles becas y diferentes apoyos, se han incrementado los sueldos cuando nunca nadie lo hizo. En fin, como te digo, estamos buscando de qué manera mitigar, entendemos la situación del municipio, queremos poder ayudar a más personas, pero definitivamente el arranque fue muy complicado, estaba prácticamente toda la maquinaria parada con rezagos, con deudas y hoy te puedo decir que después de un año contento con lo que se ha logrado y estoy seguro que para el 2020 y el resto de este año vienen cosas mejores porque ya no estamos arrancando de cero, hoy la maquinaria ya está engrasada, hoy todo está engranando y estoy seguro que les voy a entregar la mejor versión de Progreso. Sé que tenemos muchas carencias y necesidades aún en temas de bacheo, por ejemplo, y un día se los dije, mi compromiso era poder entregar una ciudad sin baches y todos los días los leo, todos los días recibo sus diferentes reportes y quiero que sepan que no vamos a parar hasta que la ciudad no tenga baches y ese día lo voy a anunciar, hoy ahí ya avanzamos como 9 mil metros cuadrados, nos hace falta, nos hace falta bastante en flamboyanes, no quiere decir que no se vaya a hacer, mi compromiso es con todos y para todos y se va a hacer, vamos a terminar con flamboyanes, vamos a terminar con chuchulú, vamos a terminar con todo progreso y el día que eso suceda lo voy a anunciar que yo estoy seguro que de este año no va a pasar. Por otro tema, la recuperación, si te parece que vaya... Yo te quiero preguntar algo, ¿cuáles son los tres temas más relevantes o tus tres logros más importantes en este primer año de trabajo? Bueno, el primero definitivamente es que hoy toda la maquinaria del ayuntamiento, incluyendo capital humano, esté funcionando para servicio de la comunidad. Hoy puedo decirte que tenemos un ayuntamiento en pro de crecimiento, en pro de los servicios y en pro de la comunidad, pero mira, al 100%, gente comprometida, eso me tiene muy contento. ¿Cuál sería el otro de los logros de Moneda Sacarías en este primer año? Definitivamente yo creo que de lo más importante ha sido el gobierno de puertas abiertas, un progreso para todos que hemos hecho en diferentes colonias, las atenciones ciudadanas, poder salir a las calles, a caminar, poder hacer tu vida normal y escuchar a los ciudadanos. Definitivamente esa cercanía va a ser fundamental porque ahí es donde puedes percibir cuando las cosas están bien o cuando algo está mal. Y para mí es importante ver a las personas a los ojos y que un día te digan, oye Julián, esto te salió muy bien y muchas gracias, pero también es importante que te digan, ¿sabes qué? Es que no puede ser que esta situación o tenga demasiados baches y Dios en ese momento lo que hago es atenderlo. Te digo, trabajo hay demasiados y necesidades hay muchas. Lo peor que podemos hacer es no atenderlas porque se juntan y es cuando se vuelve un caos. ¿Y tu tercer logro en este año? Pues definitivamente sería la recuperación de espacios públicos porque llevamos una cantidad importantísima en lo que hemos estado creando comunidad. El último, de los últimos y más recientes ha sido el Malecón Internacional que pues fue un caso de éxito con muy poco recurso, 3 millones 750 mil pesos. Realmente para sorprender la derrama. Sí, definitivamente los accesos a playas, 30 parques de 76, estamos hablando que vamos a un 40% de todos los parques que hay en Progreso y en sus comisarías, lo cual sin ningún temor le puedo decir a todos los ciudadanos que me comprometo al 100% de acabar con el 100% de los parques a la brevedad posible. Vamos a seguir con este ritmo. En un año, cuando en un año me toca recibir una administración sin ningún peso, ni para sueldos, ni para guinaldos, ni para luz, ni para maquinaria, ni para absolutamente nada, pues no sabes hacia dónde vas dirigido, pero cuando empieza poco a poco la ciudadanía también empezar a confiar en la administración y empiezan a tributar y a empezar a hacer sus pagos puntuales, todo eso empieza también a activar la economía del municipio y eso es que nos permitió activar todos estos espacios públicos. Entonces, si te puedo decir que fue un arranque lento y terminamos reparando 30, por así decirte, más 4 muelles, porque el día jueves entrego el muelle de Chuburna, ya entregué el muelle de Xuxulup, ya entregué el muelle de Chelem, muellecito pintoresco que estaba en total abandono por muchos años, que no es el muelle que se merece Chelem, no es el muelle que necesita, como el de Xuxulup, como el de Progreso, como el de Chuburna, pero sin embargo es un muellecito que les va a servir para que venga mucha gente a quererse tomar una foto, se peguen en su barquito, vayan a pescar y al final de cuentas es un atractivo turístico, la gente lo irá a conocer, pasarán a comer a un restaurante y dejarán una derrama económica, que es lo que estamos buscando, crear estos diferentes atractivos que a partir del jueves ya lo tendrán la costa del municipio que me corresponde atender y también ya convoqué a una junta, a los comisarios de Flamboyanes, Paraíso y San Ignacio, para que ellos me digan qué quieren rescatar en su comunidad, que nos ayude a formar comunidad. Yo necesito dejarles un legado a ellos, que ellos escojan dónde les gustaría tener reuniones, dónde les gustaría ver a su gente en diferentes eventos, que estén contentos, que la pasen bien. Entonces ya el director de obras tuvo una reunión con ellos, les pedí que les dejen dos opciones y pasando el informe ya nos vamos a poner a atender estos diferentes temas. Entonces sí, definitivamente la recuperación de espacios públicos ha sido fundamental porque todos estos espacios se recuperan con limpieza, con seguridad, con iluminación y con transparencia. Entonces el trabajo se está haciendo y se está haciendo con mucho orden. Hay muchas cosas que hemos solucionado, otros tantos que están pendientes, como el tema de las luminarias, si me lo permite. El tema de las luminarias es un tema complicado, nos deja la administración anterior un contrato absurdo, amañado, con una empresa creada y con toda la alevosía del mundo, con un servicio pésimo que no le daban al municipio. Entonces sí decir que en todo este año no le he pagado un peso a la empresa porque no tengo por qué pagarle algo que no funciona. Entonces se está trabajando, el tema de las luminarias es un tema que está también entre las demandas en fiscalía anticorrupción y pues te digo, vamos a trabajar con mucho orden. Entiendo, tengo demasiadas quejas por iluminación en las calles, pero sí es decirle a los ciudadanos que es un tema que por el bien del municipio tenemos que ir viendo cómo subsanarlo poco a poco para que las cosas salgan bien. Mi compromiso es entregarles un municipio iluminado pero con unas finanzas sanas. Entonces eso es lo que estamos buscando. No es nada más pagar por pagar, no es nada más seguir algo que nos dejaron que simplemente no tenía ni pies ni cabeza. Entonces son temas que aún nos quedan pendientes por organizar y se está haciendo. ¿Qué pensó Julián Zacarías haciendo este recuento del primer año? Cuando llegas al ayuntamiento y dices, bueno, empiezas a ver que todo está desmoronado prácticamente. ¿Qué pensaste en ese momento y qué piensas hoy una de las cosas? Mira, en ese momento cuando llego y no había dinero ni para los sueldos, ni para la luz, ni para los aguinaldos que estaban inmediatos y para el... que fue la toma de protesta, el evento del grito, o sea, entras y ya son gastos y la nómina normal, ¿no? Bueno, pues sí, mi cabeza era cómo sales de este tema a la brevedad, porque tienes gastos encima, ¿no? Entonces, pues con diferentes estrategias para lograr captar recursos de las diferentes licencias, prediales, pagos que quedaban pendientes y todo. Bueno, la cosa es que terminamos saliendo al respecto con esto, pero un año después de estar aquí, atender todo lo que se atendió, gestionar todo lo que se gestionó, pues realmente me queda un sabor de boca satisfactorio, definitivamente para bien. Y, pues entonces yo me pregunto en este momento, ¿qué hacían los alcaldes anteriores? Porque no puede ser que no hayan hecho nunca nada. Entonces, realmente bien organizado puedes hacer muchas cosas, se han entregado, ustedes las han visto, pero yo creo que lo que más me sorprende hoy, a un año de mi administración, es por qué nunca se hizo nada. Y, pues vamos a seguir trabajando con mucho orden, lo que le pido a todos es paciencia y viene lo mejor para Progreso. Ok. Poner, en cuanto al tema, precisamente, continúa la política del actual Ayuntamiento de ver que haya castigo, que es el fin que responsabiliza a las autoridades anteriores, que no hicieron nada para Progreso. Mira, como te dije, Oscar, en alguna ocasión, y lo he comentado, cuando entro a la administración, la parte que nos correspondía es hacer todas las observaciones que no nos parecieran, o lo que no encontrábamos, o lo que simplemente, o no estaba, o parecía sospechoso de una otra forma, se mandan todas las observaciones a las autoridades correspondientes, algunas las tiene ACI, otras las tiene Fiscalía Anticorrupción, y yo no te puedo señalar culpables, lo que señalamos es diferentes situaciones que para mí representaban anomalías, pero dejemos que las autoridades trabajen, ellos están desarrollando toda la información que tienen que nosotros entregamos, nosotros cumplimos en tiempo y forma, entonces yo lo único que puedo hacer es un llamado a las autoridades para que atiendan el tema específico de Progreso, que lesionó mucho a los ciudadanos, y lo que uno menos quiere es que al ciudadano se le olviden muy fácil las cosas, cuando tres años tuvimos una falta de respeto hacia el medio ambiente, hacia nuestras mismas familias, y pues eso no, ya sea las finanzas del ayuntamiento, entonces, pues que trabajen las personas que les corresponde hoy, nuestra parte, te digo, está cumplida, está hecha, no soy quien para señalar culpables, yo lo único que señalé son observaciones, y mi administración siempre seré propositivo, y lo que todo el día estoy haciendo en esta oficina es trabajar para construir un mejor municipio, y no me estoy calentando la cabeza en cosas del pasado. Ok. ¿Qué ejemplo que crees, Julián Sacarías, presidente de la Universidad Municipal de Progreso, que te ha hecho falta por hacer? Obviamente comentas que el tema del bacheo está pendiente, se va a resolver, ¿algo que hubieras querido hacer en este primer año que no lo has hecho, y que ya lo estás programando para hacer durante el segundo y el tercero? Me gustaría que estemos en cero baches definitivamente, o sea, que el programa ya esté concluido, no vamos a poder concluirlo de aquí al informe, pero nos faltará poco realmente, tal vez nos falte un 20%, hay seis cuadrillas trabajando que también se van a trasladar a las diferentes comisarías, y es un programa que me gustaría haber acabado, me gustaría haber dejado muy claro el tema de la iluminación, hay un tema, pues lo que les comuniqué hace un ratito, hay un tema que todavía está pendiente con el tema de la iluminación, no quiere decir que no lo esté viendo, también lo están atendiendo profesionales, y pronto sé que vamos a salir adelante de esto, y pues te digo, muy contento, quisiera uno definitivamente poder ir más rápido, lo que hicimos es lo que nos permiten las finanzas, que fueron relativamente históricas y muy buenas para el municipio de Progreso, tuvimos una recaudación como de 71 millones de pesos récord, que todo esto fue meramente obras y servicios públicos, tenemos gente comprometida y eso es algo que me gusta mucho. Y en ese sentido, ¿la federación no ha enviado recursos a los ayuntamientos? Es importante decirte que... Muchos no lo saben. Es importante decirte que tampoco podemos avanzar más rápido, nosotros ya cumplimos un año, pero este año toda la obra que se ha hecho ha sido con recurso municipal, absolutamente todo ha sido recurso municipal. El gobierno del estado está empezando a ejecutar ahorita con la Casa de la Cultura los casi 60 millones de pesos de la Secretaría de Fomento Turístico que ofrecieron muy al principio de la administración, pero están empezando ahorita cuando nosotros ya cumplimos un año. Y vamos a ver una mejora muy importante en el municipio gracias a esa inversión, en las zonas donde se va a atender. Luego, el día 3 de septiembre viajo a la Ciudad de México junto con el gobernador para que firmemos junto con UNAM y Sedatu los acuerdos para lo que ofreció el presidente de la República, que son estos 500 millones de pesos para ejecutar en el 2020. Entonces, lo que estamos haciendo no es solo dar una mejor cara a Progreso Hoy, sino que también lo estamos organizando para poder recibir esta infraestructura que tanta falta nos ha hecho por años y es momento de capitalizarla. Como les digo, el 3 de septiembre estaré en Ciudad de México con esta firma para poder ya empezar los acuerdos correspondientes y trabajos para las mejoras de Progreso a principios de año. Anoche, precisamente, el gobernador hizo ese anuncio de las inversiones que vienen, ya apreció un poquito más y también anunció un importante apoyo para Progreso, que pues por vez primera el gobierno del Estado se fija en Progreso, va a haber un donativo o una entrega de equipamiento por 12 millones de pesos, explícanos un poquito de eso. Mira, la entrega es aproximadamente 13.5 millones de pesos en equipos para la recolecta de basura, esto incluye tres camiones compactadores, dos rollofs, contenedores, botes de basura, contenedores de 1.100 litros y seis motos para caminos complicados o angostos. Vamos a estar trabajando con mucho orden para poder sacar a Progreso adelante. Esto el gobernador decide darlo porque muy al principio de administración pues me pongo a platicar con él y decirle que son temas que nunca se han atendido progreso y cuando desde el mes uno, creo que la primera semana que él toma posesión, después de un mes que yo estaba, tuvimos juntas con las navieras, tuvimos juntas también en Florida, estuvimos viajando y hoy lo dice y lo dijo ayer en su discurso, efectivamente las navieras se quejaban de lo sucio que estaba Progreso, de la falta de compromiso del gobierno estatal, de la falta de compromiso del gobierno municipal y cómo podíamos llegar el gobernador Mauricio Vila y un servidor a decirles vengan, que traigan más cruceros, si no, no estábamos dando nada a cambio. Entonces tomamos unas líneas de acción inmediatas como resultado, lo que ha estado sucediendo en Progreso, las calles de acceso, los parques, el malecón internacional, el reordenamiento del malecón tradicional, preparar al malecón tradicional para grandes cambios, preparar a Progreso para una ciclovía, preparar a Progreso y a Shub Shulub para contarle la historia al mundo del meteorito, el sitio donde todo empezó. Entonces se están haciendo muchos trabajos, pero no todo es nada más decirlo acá, muchos tienen que pasar por un proceso de trámites, proyectos, desarrollo, hasta poder cristalizarlo como sucedió con el malecón internacional. Entonces, insisto, tiempo al tiempo yo les voy a dejar un progreso con un legado importantísimo, con una ciudad sustentable que es lo que estamos buscando y seguir trabajando con mucho orden para que el progreso brille. Y ya por último, Julián, ¿qué mensaje le darías? Ya sabemos que mucha gente apoya y aplaude las acciones que realizas desde que tomaste posesión aquí en el reglamento de Progreso, pero también hay gente que todavía no cree en la administración. ¿Cuál sería tu invitación para que empiecen a creer, para que se sumen a estos cambios que estás encabezando? ¿Y qué opinas de los detractores? Muchos dicen que solamente se están pintando algunos parques, que solo estás remozando algunos edificios, que no hay inversión. ¿Qué les dirías? Pues mira, a la gente que está contenta, pues le diría gracias definitivamente. Qué bueno que puedan notar todo el trabajo que se está haciendo. Y a la gente que no está contenta, pues también le diría hasta cierto punto gracias cuando sus comentarios son constructivos, porque pues también entendemos que hay un grupo de gente que siempre va a escribir por escribir y pues eso no deja absolutamente nada, ¿no? Entonces yo leo los comentarios de la gente, agarro los que construyen, agarro los que aportan la crítica que es para mejorar, agarro los que son de cuentas falsas, los que son de gente real y los demás, pues nada más nos cuentan, ¿me entiendes? Yo no me caliento la cabeza, me gusta salir a la calle y ver a la gente a los ojos y yo creo que el trabajo se ve reflejado en la ciudadanía cuando estás en las calles. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar ya para finalizar tu vida en general? Pues que sí, que venimos con una dinámica de querer renovar y cambiar progreso para bien. Yo les puedo garantizar que al fin vamos a tener un progreso para todos. Progreso va a progresar, pero no es trabajo del alcalde nada más, ni de mil cuatrocientas personas. Para que progreso salga adelante, necesitamos del trabajo coordinado, sociedad y gobierno en los que tenemos que entender que tenemos que ir en el mismo sentido y jalar en la misma dirección para que las cosas fluyan. Esto te lo digo porque, fíjate que sin embargo, cuando se hicieron los, por decirte un ejemplo, cuando se hicieron los accesos a las playas, había resistencia. La gente se manifestaba, algunos videos que vi tuyos protestaron, y yo no entendía que protestaban, si lo único que estábamos haciendo era mejorar la imagen de la ciudad. Sí, pero te digo, desinformación, yo fui a esas calles tres o cuatro veces y nunca los vi, entonces yo no me guardo, Oscar, o sea, yo le doy la cara a la gente, nada más que en el pedir está el dar y en la manera de atender las situaciones. Yo de eso nunca me enteré. Luego el tema del malecón, cuando estaba yo desayunando en Crafters con las autoridades, que casualmente las autoridades que estábamos son, eran Profepa, Semarnal, la Secretaría de Salud, Seduma, estábamos hablando de cómo vamos a regular el tema del malecón tradicional y también aprovecho el momento que si queremos que el malecón tradicional sea un caso de éxito como fue el malecón internacional, pues necesitamos definitivamente todos unirnos, todos sumar, porque en cualquier momento esta remodelación y estos trabajos van a llegar y van a llegar los momentos en los que haya que apretar a los concesionarios porque necesitamos regular todo y eso no quiere decir que seas un mal alcalde, eso quiere decir que eres un alcalde que está marcando un precedente y un cambio, pero un cambio positivo para Progreso. Entonces, hay que ser duros en muchas tomas de decisiones porque si no hacemos la diferencia, Progreso va a seguir igual y eso es lo único que no voy a permitir, que Progreso siga igual. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.